Música Bienvenidos, se acaba de terminar el Arnold Classic Reino Unido La verdad un show que pasó desapercibido por la posición en la que lo pusieron en el calendario Entre dos shows tan grandes como el Arnold Classic de Ohio y el Mister Olimpia Fue un show bastante interesante, quizás me hubiese gustado ver uno que otro nombre más Más grande, más pesado en este show Pero aún así fue un show que sin contar los problemas que tuvo con el stream Porque hubieron uno que otro problema dentro del servicio de transmisión del evento Estuvo bastante bueno, la verdad Así que iniciemos con los resultados que es la razón por la que estamos aquí El análisis de este show Lo voy a traer el día de mañana quizás o el día lunes Que ya tengamos algo más en HD, algo más en alta definición Porque como les digo, el stream pues hubieron unas cosas que no estuvieron tan bien Así que iniciemos En quinto lugar, Christian Volski se queda con la quinta posición Deja por completo fuera del top 5 a Tim Buttershym Que era uno de los culturistas que se perfilaba como un top 3 dentro de este show Ya que no habían tantos nombres Pero el alemán se quedó por fuera En cuarto lugar queda Patrick Johnson en su debut profesional Nada mal Tercer lugar, Theo Le Guerrier Era uno de estos culturistas que ha estado haciendo un montón de shows durante el año Y pues muy bien por él Cada vez mejora sus posiciones en estos shows que suelen suceder en Europa En este tipo de shows Un calibre un poquito más bajo Siempre está por ahí en el top 3, top 4 Me gustó mucho su presentación Su rutina individual fue bastante buena Me parece que fue uno de los más artísticos Podríamos decir Solo atrás de la persona que queda en segundo lugar Sansom Dauda Quien hizo una rutina individual muy buena Recordando de forma de tributo a Mountain Dog, John Maddows La verdad es que fue un show bastante cerrado entre él Y pues el ganador Nathan Diasha Que presentó un físico bastante bastante interesante Que si me hubiese gustado ver con una semana más Que hubiese podido traer al Mr. Olimpia Nathan se convierte en el primer ganador del Arnold Classic Reino Unido Presentó un físico muy completo Me parece que incluso mejoró de lo que había presentado en el show de España Se lo vio un poco más seco, más duro Las líneas de Nathan siempre son muy buenas Y pues el tamaño de sus piernas Igual creció durante este tiempo que estuvo afuera Y de igual forma arregló ciertas cosas en la espalda Que era un punto que siempre se le criticaba a Nathan Diasha Pareció que presentó uno de sus mejores físicos hasta la fecha Y pues la verdad es que es una lástima que exista esta posibilidad Que creo que ya es más que confirmada De que Nathan no vaya a participar en el Mr. Olimpia de este año Porque creo que tenía todas las herramientas para meterse en el top 6, top 7 de este Mr. Olimpia Sin embargo pues al estar haciendo un show tan cercano en fechas No creo que vaya a conseguir todas las formas para poder entrar a los Estados Unidos Igual creo que había tenido problemas con su visa Por ciertos inconvenientes que tuvo Nathan con la justicia ya en Por allá por el 2019 si no me equivoco Y pues básicamente eso es una lástima Esperemos que el próximo año Nathan sí pueda participar en el Mr. Olimpia También quiero recordarles que este Arnold Classic Reino Unido Es un clasificatorio para el Mr. Olimpia 2022 ¿Qué quiere decir esto? Que Nathan ya está clasificado al Mr. Olimpia del próximo año Es uno de los primeros clasificados al Mr. Olimpia del próximo año Así que queremos que todas las cosas se pongan en donde deben estar Se alineen todos los astros y que Nathan pueda participar Porque tiene un físico fenomenal Y también me gustó mucho la última llamada que hicieron entre Samson, Dauda y Nathan Los hicieron posar un montón Fueron como 3 o 4 rondas Más una que otra posea individual Fue un show bastante cerrado Pero al final del día me parece que Nathan sí fue más completo Venía con mejor condición Venía más lleno Y las inserciones musculares de Nathan también son una locura Fuera de lo del livestream que les comento Que pues se pasaba cayendo Si tenía uno que otro problema Pues el resto estuvo muy bien El show se vio que fue muy entretenido Y pues la verdad es que si tienen un chance De poder revisar un poquito de lo que dejó el livestream el día de hoy Pues les recomiendo que se chequen la página Si es que ya está subido O si no, esperen, se suscriban al canal Porque yo el día de mañana Cuando ya tengamos algo más en HD Voy a estar subiendo un análisis en video e imágenes De lo que nos dejó este Arnold Classic Pero como les menciono Me voy a enfocar más en esa última llamada Entre Samson Dauda y Nathan Diasha Porque sí me parece que ellos dos estaban muy Por encima del resto de competidores Así que eso sería todo por el día de hoy La verdad un Arnold Classic bastante interesante Cada vez más shows más cercanos La próxima semana el Mr. Olympia Y pues con eso Podríamos decir que cerramos de cierta forma La temporada como tal Eso sería todo Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!